Muere de un ataque cardíaco el futbolista camerunés Patrick Ecken. El jugador de 26 años se derrumbó en pleno partido mientras disputaba un encuentro de la Liga Romana con su equipo el Dinamo de Bucarest. Fue evacuado a un hospital pero pese a los intentos para reanimarle no se pudo salvar su vida.